¡Hey! ¡Kondichiwa! ¡Manofakas! Aquí el Perkin Rex, viniendo al capítulo 9 de Thousand Year Bloodwork o capítulo 375 de la serie, así en general. Y hoy, si mi memoria no me falla, vamos a tener por fin el segundo o tercer momento más importante de esta primera parte, aunque el título del capítulo hoy se llama The Drop, y tengo un poco de confusión, porque pueden hacer algún tipo de cambio para que el capítulo de la semana que viene sea por fin el momento de ver sangre. ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, no voy a adelantar nada, porque este es uno de los momentos que sí que recuerdo con mucha energía. Bueno, mentira, se me había olvidado, pero al acabar el tema de Yamamoto ya me recordé por qué el tema de ella, pero el tema es que no sé si es que van a dejar un capítulo completo solamente para su trama, o si van a dejarlo así un poco combinado, pero bueno, eso vamos a verlo ahora. Gracias por verme una semana más. ¡Vamos a la calle! ¡Empezamos en 3, 2, 1! ¡Qué daño me ha hecho! ¡Qué daño me ha hecho! ¡Coño! O sea, este momento tiene que ser lo último bien animado de esta primera parte, porque sí, capitán. Voy a entrar, capitán. Disculpe. Vale, ahora es cuando Keoraku es el capitán general del GOTEI 13, con lo cual queda un puesto libre dentro de los 13 capitanes principales. Bueno, pues eso. Este, o sea, a ver, si mal no recuerdo, el tema del que os hablo estaba un poco combinado entre escenas y escenas, así que si yo fuera el director del anime, yo lo que haría sería que en este capítulo terminemos el tema de la recuperación de Ichigo, ¿vale? Al menos una parte, y que luego dejemos un capítulo completo para que el combate de esos dos monstruos sea únicamente tema de conversación. ¿Sabéis? Como hicieron con Yomamoto, que lo dejaron todo preparado para desatar el infierno en la sociedad de almas, que luego se quedó con la lluvia, pero bueno, ¿sabéis, no? O sea, un capítulo así, o sea, en plan, despejan todo y nos dejamos solamente con el tema de... de... del tema, bueno, que me jodéis, que me lo quiero callar, porque tampoco sé cuánta gente que me está viendo es lectora del manga y no me quiero, pues, adelantar los hechos, así que estoy me ordenando la lengua. Y eso. Con este capítulo nos quedan cuatro semanas de misión, para que eso termine, aunque bueno, creo que al estar en la etapa de Navidad, creo que el último capítulo de cualquier serie siempre... siempre lo detienen. ¡Ah, verdad! También, también. Este es el momento de... de Kiryo. Hostia, vale, vale, vale. Puta, hoy voy a estar complicada la miniatura, ¿eh? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un detalle que no hayan censurado los pezones Un detalle ¡Hasta luego! Un detalle que no hayan censurado los pezones Sobre todo ese Tarichibo Cuando ese punk recibió mi golpe Me golpeó el puño con reflejo Y me fracturó la mano ¡Hostia, Renji, eh! La gente decía Tejiro Veloz Por las llaves de Ho-Ho Estoy seguro de que no se ha perdido el toque Ese chico es realmente bueno Jode con Renji, eh? Ya veo por qué el Rey Espíritu Está interesado en él ¡Ah, no! El primer golpe El primer golpe ha sido a Ichigo, ¿no? Que se le rompió la mano Voy a proceder a mi primera acción Como capitán general Quiero enseñarles a Sanjutsu, a Kenpachi, a Saraki El capitán Kuchiki y los demás están en el Palacio del Rey Pero no hay garantía de que vuelvan a salvo El capitán Saraki es muy importante en la batalla No podemos dejarlo en la condición en la que está Bueno ¿Qué supieren que hagamos? En su estado actual sociedad de armas no existirá otra invasión ¿Ustedes podrían protegernos solos? Creo que me han dado permiso Creo que sin cambio del asunto de capitán Capitán Unohana O debería decir ¡La primera Kenpachi! ¡Yachiru Unohana! Vale, no han hecho cambios No han hecho cambios No han hecho cambios, vale Olviden todo lo que he dicho Olviden todo lo que he dicho Recuerdo este momento del puto manga Cuando le dije ¿Qué dices? ¿Qué tiene que ver aquí el apellido Kenpachi? ¿Qué coño pasa aquí con Kenpachi? ¿Son familia? ¿Están casados? ¡El Kon Mamado! ¿Kon Mamado? ¡Sí! Ah, pensaba que iban a censurarlo toda la serie ¡Kon! ¡Kon Mamado! Yo pensaba que le iban a quitar de... De... De la serie Ah, la waifu Me encanta Hora de comer Un poco, quizás ¡Oh, Dios mío! ¡Arroz chaufa! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Y yo sin comer! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Qué hambre! ¡Joder! Esa era la principal Gan Todden Gan Todden ¿Cuándo le dijo que íbamos a hacer? Por favor, por favor, quiero verla Ay, Dios, ostras, pensaba que iba a salir ya Ay, Dios, estás tan bella, eres tan bella, eres maravillosa Bueno, lo que os comenté, cuando leí Kenpachi, Kunohana, primera Kenpachi, os juro que me rayé demasiado Y estuve semanas rayados con ese tema, ¿eh? Y creo, y creo que, o sea, aún no me ha quedado del todo claro el tema del Kenpachi O sea, hay una novela que explica eso, pero no he terminado de leerla Bueno, es que ni tan siquiera he empezado Que se llama Speed Always For You, o algo así era Lo tengo para leer en el Brave Souls, pero me da pereza Dios, madre mía, que coño es eso Bueno, voy a probar a ver qué tal está Oh, Dios mío, qué rico Renji, el Shibarita Sigue rayado con el tema de Yuhabach, ¿eh? Oye, Renji ¿Crees que deberíamos estar haciendo esto? Todos en el C.L. y T.I. están entrenando para prepararse para la siguiente batalla Nosotros estamos aquí, vallándonos, comiendo y perdiendo el tiempo A ver, Ichigo, tranquilo Esto, esto es para recuperarte, ¿vale? Esto es para que tenga las pilas cargadas Sobre todo Renji, que no aguantó El puto macho de un golpe le mandó a la mierda Oh, Dios mío Pero qué es eso, tío, qué rico, joder Qué hambre tengo Ahí está, ahí está Ahí está ¡Sí! ¡Sí! Ahí está Oh, Dios mío ¡Sí! 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 Me la suda lo que digas Me la suda Me da igual Estoy feliz De ver esto Por fin Animado Esto es maravilloso, tío No están escuchando No están escuchando Yo tampoco El postre, ahí lo veo O sea, maravilloso Oh, Jesús Madre mía Madre mía, rivaliza con Rangiku Creo que esta le supera, ¿eh? Rangiku, Kuhaku, Yoruichi, Orihime, Neriel, Halibel Está dentro del top de monumentos ¡Ay, Dios mío! Y creo que Si mal no recuerdo Creo que esta forma suya No va a volver a aparecer, ¿eh? Kittencubo, por favor Arreglame esto, por favor O sea, de verdad No me jodas, por favor Por favor Por favor, arreglame esto O sea, quiero que esta mujer aparezca más veces Mírala, joder, es que es maravillosa Fanarts Cagando leche Las esferas del dragón Tranquilo, me da igual Luego me miento a hacer el capítulo Y leer lo que están diciendo Pero ahora mismo yo estoy feliz Con el tema de Unohana Y esto Que también quería haber animado Que comer es muy importante Madre mía, joder Es que se le sobresale de la ropa Joder Su siguiente Oetsu I am number one Sanpato Creator Ahí está El que tiene la voz de un personaje De JoJo Espero que se llama No me acuerdo No me acuerdo quién era Pero cuando salió en el Brainsource Wow, la gente estaba flipando con la voz que le habían puesto I am number one Sanpato Creator Yes Gran prisión subterránea central Muke Kempachi Si Bueno, ahora Hay que llamarle Saraki Porque Kempachi ahora es Unohana Eh Ah, Dios mío Ah, Dios mío Ha llegado el momento Si O sea que no va a ser la semana que viene O sea que ahora Como si no me sugieren O sea que está completamente cerrado Y es De largo Por lo tanto Se determinó que era el único lugar apto para que usar Tu espada con libertad Saque todo el reloj Saque todo el reloj Estoy emocionado pero también Me acuerdo que esta parte fue muy triste Enséñame la cara Siiii Siii Si 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 A la mierda Ya pues No importa si lo muero peleando contigo igual será un infierno eterno oh dios mio ostia pues si me agradas mas cuando estas callado siempre que digo tu voz mi cicatriz me hice empiezo a doler dios una ojada una ojada oh no me lo corten si joder si joder si joder se sento en las bases de los que hoy es cuadron 11 antes de que el viejo llama la nombrada capitana era la criminal mas famosa en estudios de la sociedad joder que te diría que esa mujer es un hijo de puta Kimetsu no ya iba Yachiro ocho mil estilos lamento haberte dicho que era una lección de Sanjutsu en cuando tu y el capitán Saragi crucen espadas uno de ustedes tendra que morir lo sabia de antemano madre mía un ohana por favor si 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 para Isane joder tio yachiro 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 No se ve mucho Bueno, me da igual, estoy feliz Patada Me da igual que sea mujer Saraki es así Siempre va de cabeza con todo Dios, estoy viviendo un puto sueño Tío, ver esto animado Pero aunque te lo quites Hasta ahí llega tu poder Tan débil Tan débil No entiendo por qué alguien que tiene la espada en una mano Se rehúsa a atacar con la otra No puede imaginar que estés disfrutando la pelea ¿Y tú? Parece que te pierdes a tuve baratos para lastimarme Ya no eres la misma Entre todos había rollo, eh Shipping, shipping Antes te admiraba Juntas a mi yuma de miga en plena batalla Te quiero, Nohana ¿Penetración? 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 Ah no Sí ¿Estás diciendo que ahora soy más débil? Besame Por favor Te admiraba Árboles, insectos, personas Sin importar que matara Sentía lo mismo Era todo muy aburrido Era igual a dar un espadazo a solas en la oscuridad Que en Pache de Javen La primera vez que te sentí miedo Fue cuando me peleé contra ti Sentí la dicha de la batalla por primera vez Quería pelear como tú Te quería Te quería Te amaba Pero estás diciendo Que moriré aquí ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¿Que en Pache lloraba? ¿Que cojones? ¿Que en Pache lloraba? ¿Que cojones? ¿Que ocurre? Va a ser que perdiste la conciencia en un momento Si, ha pasado eh Ha pasado Ha pasado Ha pasado No tengo tiempo para pensar No tengo tiempo para pensar En este momento Tengo que enfrentarme en la batalla Ay, una jada Como te quiero Joder Para que te pache No morirás Cada vez que estés a punto de morir Te vuelves más fuerte Ese es el Defecto que te pusiste Y también es La gota De tropo Joder Que maravilloso Que maravilloso todo Que maravilloso Por favor Osea Ya pensando que iban a hacer Que iban a cambiar El orden de las cosas Pero no En este capitulo ya han comenzado Con el tema de que en Pache No, que si Bueno, que en Pache también es un ojana Pero claro Osea, es complicado Osea, aquí llamamos que en Pache Cuando sabemos ahora que en Pache también es un ojana Osea, vamos Osea, enojada contra Taraki Uff Joder Madre mía, maravilloso Te dan cosqueritos No, parece que hoy lo tendremos Pero Madre mía Que maravilloso de capitulo Por favor, me quiero morir Estoy tan feliz Osea, de verdad Por fin vamos a ver esto animado Bueno Como que vamos Osea, no Ya lo estamos viendo animado Lo único que no me ha gustado Es que hay muy poca iluminación Claro, en el manga Al ser todo blanco y negro Pues No, no No notas la diferencia de iluminación Pero En el anime si lo notas Pero No sé Podrían haberle puesto un poquito más de brillo Osea Un poquito más Un poquito más Pero bueno No pasa nada No pasa nada La semana que viene Creo que La semana que viene, sí Creo que va a ser la conclusión Y eso Osea, Unohana De verdad con el pelo suelto Con su mirada asesina Es que es maravillosa Joder Vamos a escuchar el nombre de Del capitulo de la semana que viene Y me despido Así que Oh, el pelo de Unohana ¿Va? El poro de la semana que viene El poro de la semana que viene La batalla lo es todo De battle Aaaaa Dios, nos vemos en la review del viernes Oh, Diosos, quiero... Quiero amableizar esta cosa Ja 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 ¡Gracias!